¿Cómo se va a que Dios? 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 ¿Qué es Dios? ¿Cómo se va a que 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 Dios? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Apsos para ajaran Apsos para ajaran Apsos paraReally? Apsos para... ¡Sabe todo! ¡Uy! ¡Sabe todo! 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 ¡Suscríbete! 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 Actual wata ya mas ya ngebokas goreng ineku coba ya, mas ya tunggu disini... aku cek di kamar mayat ya aku di cek di kamar mayat aku cek di kamar mayat gimana tuh t thì Nanti temen saya Temen saya Ngambil makanan Mas tahan dulu ya Ada sosok di depan Kayaknya ini Coba untuk Assalamualaikum Langsung 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 Assalamualaikum Langsung 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 para ¡Gracias! Gracias. Ok, gracias. Salamualaikum. La carne de baile. Alakum salam. Aramatullahu wa barakatuh. corazón , vas vamos vamos yo lo tahan de aquí solo, si lo dices, si lo dices yo, 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 yo oh, 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 oh oh, 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 oh Qunotar a la ciudad de la sala 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 ¿Vale? ¿Como? Para la sala de la sala de la sala de sala de sala de sala de sala ¿Has visto si ha visto si se ha visto? y hay ratusan que se ha消ado con los ejemplos de las manos que se han sido no si no hay identidad hay que con ellos ¿estas primero? ¿de dónde está? ¿de dónde está? ¿se está la situación de la Argentina? ¿está más? ¿ reales? ¿le has visto? ¿Dónde está? ¿Puedo escribirlo? ¿Serioso, señor? ¿Sabes? ¿Es cierto? Es cierto, señor. y suarang itu doang kaget nah itu A, coba di mana sih A, tempatnya ya, 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 ya ada orang lel, lel, coba, lel gimana, kuantri, lel, aman, l htl, lel, cek, cek oh, ya, 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 oke gue lanjut, mengambil informasi dulu menggali-gali informasi mengenai tempat ini ya biasanya nih, banyak semut biasanya gak ada semut serius A, saya udah beberapa kali ngantar masuk ke rumah tak segini jarang ada semut kayak gini nih nah, A, aku ingin tahu gimana tempat hubungannya itu A yang dihubung rumah sakit kalau yang ini A ya, tempat penampungan penampungan, maksudnya penampungan penampungan itu gimana jadi kalau penampungan, maksudnya di lorong ini coba, 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 coba gak ada di lorong ini saya aja, Pak ya, Pak bangku ada pengumpulannya telah pengumpulannya disini, Pak ya bangku ada pengumpulannya disini, Pak tempat pengumpulannya, Pak kok, buku, buku disini gila, Pak di rumah ini tempat penampungan penampungan mayuan, Pak Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video